En el vídeo de hoy hemos randomizado Pokémon iniciales y tendremos que adivinarlos por puro azar, ya que cada uno de estos paneles contendrá una temática totalmente diferente convirtiéndose en el vídeo definitivo de Pokémon iniciales, vamos, toda una fumada. Es por lo que antes de comenzar con el vídeo, si te gustan estas temáticas, deja un buen like, suscríbete y dale mucho porque mucho amor aquí abajo en los comentarios y sobre todo y lo más importante, disfrutad del vídeo de hoy. Vale, Rayybro, vamos a empezar con esto y quiero que me elijas un numerito que va a determinar la temática de este primer juego. Espero que no haya nada de colores porque el altonismo nos afectó duro. Full rosa, o sea, es totalmente rosado, a tener un toque más azul clarito. Pues espero que el 7 me dé suerte, me apetece empezar por el 7. Chicos, vamos con el 7. Número de la Pokédex, perfecto. Colores no, números, Rayy, como le das. Veremos, veremos a ver qué tal se me da. Pues chicos, vamos a revelar, ojito, estos legendarios, singulares, paradoxes, ya sabes que puede haber de todo. Así que, Rayy, voy a ir con los números de la Pokédex. Vamos a comenzar con el primero de todos, empezando por la izquierda. En su Pokédex nacional sería el 486. Luego, por el medio, tendríamos un Pokémon que es denominado el Pokémon número 1020 en la Pokédex nacional. Y por último, y no menos importante, tenemos en la Pokédex nacional, del de la derecha, 897. ¿Te dice algo este número, Rayy? Vale, pues a ver, el 400 y pico imagino que tiene que ser cuarta, quinta, tercera generación, no lo tengo muy claro. El 1020 tiene que ser un paradox seguro de última generación. Y el 800 y pico podría ser un Solgaleo y Lunaala interesante. Pero voy a rezar porque me salga el Arceus y voy a ir por el 400 y pico. Pues, brother, vamos a revelar estos Pokémon. Ya que el de la izquierda, este que situabas en cuarta, tal, no sé qué, del Arceus, es un Regigigas. Entonces, te has quedado cerca. No está mal, no está mal, pero es verdad que la habilidad es un poco F. Luego, en el medio, has acertado porque es paradox, pero realmente este Pokémon es Flamariete. Así que... Bueno. Está bien, debo decir que he tardado 10 minutos en acordarme el nombre de este Pokémon. Así que... Y luego, te has perdido un pedazo de bicho, que aquí está con una skin modificada, teniendo un Spectrier, brother. Esto hubiese sido increíble. Ostras, no me fastidies. Está ahí oculto. Bueno, Regigigas con protección, restos y todo lo que se pueda para que aguante 27 turnos y se le quita la habilidad. Pues, chicos, después de la primera elección me toca elegir a mí. Así que tengo aquí mismo el panel y voy a elegir... Tú has elegido el 7. Voy a ir con el 10. Números de jugadores de fútbol top, ¿no? De Masterclass. ¿Cómo es la estadística más alta? Pues vamos con estas estadísticas más altas. Ojito, con los Pokémon que tienes aquí tienes de todo, puedo decir. Tienes cositas muy interesantes. Empezando por el de la izquierda, ojo, porque el de la izquierda su estadística más alta es el ataque físico, la defensa, el ataque especial y la defensa especial. Ah, vale, vale. Muy concreto, la verdad. O sea, es un Pokémon perfecto, ¿no? El de medio, su estadística más alta es el ataque especial y el de la derecha su estadística más alta es el ataque físico. Vale. Pero no me vas a decir el número. O sea, me refiero. Yo pensé que me ibas a dar un dato... Tú sabes que son legendarios, te puedo dar más datos, venga. El de la izquierda tiene su estadística más alta, que es el ataque, la defensa, el ataque especial y la defensa especial, con 105 en cada una. ¡Qué mierda! El de medio, su estadística más alta es el ataque especial con 130 y el de la derecha, su estadística más alta es el ataque físico con 127. No sé si esto te ha ayudado un poco. Ahora está mucho mejor. Yo creo que da más juego, comenten desde casa, porque yo ya sé que el primero es una basura, pero capaz que los otros son los típicos, muy buenos en esa estadística y malo en la otra. De hecho, te digo más. Voy a elegir el del medio gracias a este análisis. Vamos a ver si me he equivocado. Pues el de la izquierda, brother, que me ha sorprendido en sus estadísticas, pues es un Mesprit, que Mesprit tiene 105 en todas esas estadísticas que te he dicho de máximo y luego en vida y velocidad tiene 80 solo. Luego el de la derecha, el Pokémon que más que tenía el ataque físico más alto, con 127, era un Furioseta, que la verdad no es mal Pokémon. Pero has elegido el mejor, brother, te quedas con el del medio, un pedazo de Volcanion. Así que, uff, tochísimo, ¿eh? Tochísimo ese Volcanion. Así me gusta, cambiando las normas a mi conveniencia. Uff, cómo se nota que en mi vídeo. Literalmente, literal. Ok, Rayy, amigo mío. Pues me voy a quedar con el 5. No sé si se te ocurre alguna rima, pero el 5 me gusta. Pues el 5, la verdad que no se me ocurre nada, pero se me ocurre una descripción errónea con el 5. Brother, vamos con las descripciones erróneas por si alguien está perdido y no sabe qué nos referimos. De hecho, tenemos un vídeo en concreto de esta temática con Mega Evoluciones y demás, muy divertido. Voy a intentar describirle de la manera más tediosa, vaga, aburrida posible este Pokémon para que él lo intente acertar. A cada uno de estos Pokémon, ¿vale? Digamos que este Pokémon tan especial, Rayy, el primero, el de la izquierda, es una especie de dragón el cual es muy fan de las medialunas argentinas. No sé si las tienes probadas, pero debes hacerlo. Digamos que es tan fan que, bueno, volaría por ellas. Y, bueno, también te digo que lo de peinarse mal, eh, la verdad. O sea, no se me ocurre nada, la verdad. Pasando al del medio, debo decir que tenemos una especie de aurora boreal deforme de color verde. Es el verde, más verde que he visto en mucho tiempo. Yo diría, eh. Para mí, gente... No sería azul. ¿Qué es azul? Brother, el chansi. Bueno, el... Ya, ya, cabrón, te estoy haciendo. Te estoy matigando, río. Da igual, da igual, da igual. Y por último, una más importante, brother, el de la derecha. Su descripción más errónea sería un pajarito en pleno verano. ¿Cómo estaría ahora un pajarito? Eh, mi canario, qué mono. Míralo. Está el pobre achicharrado, diría yo. Tremendas descripciones. Me voy a quedar... Es que lo de dragón me ha molado, pero me quedo con el de en medio. Fíjate tú por dónde. Ok. Vamos a ver si es verde o es azul. Vamos a ver. ¿Tú crees que sabes alguno de ellos? El primero diría que quizás un Rayquaza, pero no sé por qué tendría que ser amante de las medias lunas o algo así. Un dragón o un resiram, no tengo ni idea. Pero no, no sabría decirte ninguno, la verdad. Ninguno, Dios. A ver, Moltres, Moltres igual es el último, el pájaro en llamas. Ese podría ser Moltres, sí. Vale, pero después... Un pájaro ardiendo. Revelando, evidentemente, el pajarito asado es Moltres. Eh, chicos, dejadme en los comentarios que eso se hubiese ocurrido a vosotros, porque yo ando hoy medio fumado y la verdad que no se me ocurría nada mejor. Y en el medio, en el medio, la aurora boreal deforme, evidentemente, era Cresselia, que en su forma shiny es azulita. De hecho, ahora estoy rayado. Este es el shiny, ¿verdad? O es un moto o algo así, no sé. Y sí, es azul, lo reconozco, me equivoqué. Y en la izquierda, curiosamente, no sé si sabes qué son las medialunas, pero son así como unos bollos en forma de medialuna. Y me recuerdo un montón a Bramaluna, curiosamente. Entonces, pues este dragón... ¡Ostras! Bueno, me quedo con un Cresselia, ¿eh? Bramaluna hubiera sido god, pero Cresselia no está mal. Oye, vaya equipo. Regigigas, Cresselia... ¡Ragy, brother! Me toca a mí elegir numerito, y te lo voy a compartir ahora mismo, porque si tú has elegido el 5, que tiene rimas guays, yo voy a elegir el 13. No sé tú qué te viene a la cabeza con el 13, Rayy, la verdad, porque... Nada, brother, nada raro. A mí se me viene que el entrenador que más me la... No, no, que más... A ver, a ver. ¿Qué entrenador Pokémon le pega? Hostia, esta es nuestra, esta es la has inventado tú. Sí, sí, sí. ¿Qué entrenador Pokémon le pega? Me gusta, brother. Pues vamos a ver estos Pokémon de por aquí, y vamos a ver qué entrenador Pokémon... Ojito, tenéis cositas interesantes, ¿eh? Estás el randomizado hoy, está cariñoso contigo. Vamos a ver qué entrenador le pega a cada una de estas bestias. Pues, brother, empezando por el de la izquierda, es un Pokémon que sí o sí llevaría al líder de gimnasio, Acerón. En medio tenemos un Pokémon que le quedaría perfecto a la pareja de Vito y Letty. Junto con otro Pokémon estaría ideal. Y a la derecha, por último, no sé si conoces al famoso Doma Dragones Lance, pero podría tener este Pokémon perfectamente. Me gusta, brother, yo te lo resuelvo rápido, voy a ir con los dragones, los amo, así que Lance, vamos al lío. Pues empezando por la izquierda, Acerón, líder de gimnasio de tipo Acero de sexta generación, era el Pokémon Cobalion, brother. No sé si crees que le pega, si no, dime, dime. O sea, te hubiese dicho también un máximo o algo así. En medio, he pensado en Vito y Letty, porque es un Latias, así que Latias, Latios, Vito y Letty, Mega Evolución, hubiera estado guay también. Me gusta, oye muy buena ahí con el juego de palabras. Y a la derecha tenemos un Resiram, bro, te quedas un pedazo de Resiram, así que lo podría llevar Lance y también, pues lo vas a llevar tú en el combate. Me gusta, me gusta. Vamos con el siguiente, chicos. Por allí, amigo, quiero que elijas numerito. ¿Qué tienes en mente? Pues el uno, el uno para mí. Vamos, número uno. Con el número uno. Peso. Cuidado. Pues hablando de pesos pesados, bro, voy a revelar cuáles son los Pokémon que te han tocado. Y va a estar interesante. Va a estar interesante porque hay de todo tipo, digamos. Hablemos de peso y hablemos del primero de todos. Empezando por la izquierda, tenemos 320 kilos. ¡Ostras! Nada mal, ¿eh? Peso un cojón. La operación bikini le dio igual, ¿eh? La verdad, pero bueno. Luego, tenemos en el medio a... ¡Ostras! 345 kilos. ¡Ostras! ¿Cómo pesan esos bichos? ¡Loco! No me lo esperaba, la verdad. Pesan prácticamente lo mismo. ¡Dios! Y luego... Y luego... ¡Loco está aquí! ¿Qué te pesa? Atento, atento. 1,4 kilos. ¿Cómo que 1,4 kilos? ¿Pero eso qué es? ¿Existe un Pokémon legendario que pese 1,4 kilos? Bueno, ya sabes. Puede ser un paradox del futuro... Sí, del futuro de los enanitos. Del futuro imperfecto. Pues, brother, me voy a quedar con el de un kilo. Qué curiosidad. A ver. Me voy a quedar con este. Ok, ok. Tú lo vas a poder llevar en brazos y tal, ¿no? Porque la cosa es que el de la izquierda del todo... Básicamente es Colmi Largo. O sea, alto bicho. Alto bicho. Yo lo que no sabía es que su peso era tan parecido al de Cekrom, que es el del medio. ¡Ostras! Brother. Cekrom pesa... Qué buenos bichos. Pero Colmi Largo pesa demasiado, ¿no? No me imaginaba un bicho tan pesado, Colmi Largo. Yo sí, yo sí. O sea, me refiero. Colmi Largo es como un mini mamut, ¿no? O sea, 3,20. Pero es que Cekrom, el tío que está tocho, ¿sabes? Te pesa 345 y luego tu elección es un Manafi, que no está nada mal. ¡Ojo, Manafi! Me gusta, me gusta. Chiquito. Me gusta, bien, bien. Brother, ya la que te decía es que me hubiese encantado un Cekrom contra Reshiram, pero... Vale, brother. Como digo, elijo el 16, el último. ¿Los últimos serán los primeros o no? Porque en la 16 tenemos... ¿Para qué lo utilizarías en la vida real, brother? ¡No! ¡No! Vale, brother, pues vamos a ver qué Pokémon han salido por aquí y te voy a decir para qué los utilizaría yo en la vida real. ¡Ojito! Vale, eh... Uf, interesante. 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 Vale, pues empezando... Empezando por la izquierda. Menos mal que son Pokémon legendarios y no Pokémon bebés. En fin. ¡Joder! Empezando por la izquierda, brother, tenemos un Pokémon que cada vez que saco la cámara desaparece. Y es que a este lo utilizaría 100% de montura. O sea, lo utilizaría 100% para pegarme unos viajecitos, que sea la playa, que sea el monte. Me parece un legendario o, bueno, singular paradox que lo utilizaría muy, muy de montura. Ya veo, ya. Luego, el de en medio lo utilizaría sobre todo, pues por si tengo campos y siembro algo, pues creo que sería un Pokémon muy interesante para, pues, regar los campos, ¿vale? Yo lo pondría por ahí, tal, y regaría los campos para que me saliesen, pues, buenos frutos o hortalizas o lo que sea que tuviese. Perdona que te corte el primero, te lo montarías y el segundo de esclavo. Perfecto, Rayi. Exactamente. Termina esto. Termina esto, la rinda. Y el de la derecha creo que pesa demasiado para jugar a la petanca, aunque para jugar a la petanca sería interesante, pero yo creo que el de la derecha casi que de pisa papeles. De pisa papeles lo podría utilizar o incluso lo podría poner de fuera, fuera de la casa a modo de estatua también. No quedaría mal, sinceramente. Pues, brother, a mí me llamó la atención lo de la montura. Creo que puede ser un Pokémon divertido, digamos. Ok, pues bueno, brother, tienes Pokémon aquí muy interesante. Oye, el randomizado está de tu lado, ¿eh? A la derecha, de hecho, todos estos Pokémon se pueden utilizar en VGC porque a la derecha tenías un pedazo de Registil, que ya sabes que Registil es un Pokémon muy, muy tocho para combates dobles de pisa papeles o de estatua. En medio, otro Pokémon muy top en VGC que es Reginvolt, Electrofuria. Lo utilizaría así para regar mis campos y todo eso, me serviría para plantar la lluvia. Muy interesante. Y a la izquierda de todo, otro Pokémon tochísimo que obviamente utilizaría de montura porque es un Coraidon. Así que, bueno, Coraidon que tiene un montón de formas y de monturas. Así que, Coraidon, te quedas con un pedazo de Coraidon, brother. Pues me voy a quedar con el 14, brother. A ver qué sale en el 14. Espero que me dé buena suerte. 14, altura. Ostras, vengo de peso ahora, altura. Ah, ok. Pues, brother, con altura vamos a revelar los siguientes Pokémon. Y, uh, definitivamente con altura, ¿eh? Tenemos aquí un poco de todo. Van, digamos, en escala porque debo decirte, amigo, que el primero de todos mediría 1,2 metros. Así que, bueno. Normal, ¿no? Normalito. Una altura bastante interesante. Luego tenemos, en el medio, 1,5. Un poquito más alto. Tampoco mucho. Sí. Tampoco demasiado. Y el otro, de hecho, aquí ya ni sale porque el problema del último, el problema del último, es que mediría 7 metros. ¡Ostras! Brother, me voy a quedar con eso. Quiero 7 metros. A ver, tengo dos normales, uno que mide 7 metros. Si no es algo tocho. Tenemos a Ogrepon. ¿Te has perdido un Ogrepon? ¡Ostras, tío! Bueno, ahí está. Chiquito pero matón. Nada mal. En el medio tenemos con 1,5 a Ferroverdor. Pongo que también está bastante bien. Bueno. Pero ya sabes, brother, que al final lo más grande a veces renta más porque te has quedado con un Rayquaza. ¡Oh! Vamos. Ya sabes, brother, largo y grande. Además que el destino lo quiso así porque ha salido el Rayquaza negro, el Rayquaza Saini. Así que, tío. ¡Qué guapo! Simplemente te voy a decir. Ya sabes, el tamaño, el tamaño importando. Vale, Rayquaza. Vamos con el último Pokémon del vídeo. Efectivamente. Vamos con el último número y vamos con... Si tú has dicho 14, brother. 14 entre 2 por 3 menos... Mira, voy a coger el 2 y ya está. Y... Estadística total base. Mmm. ¡Uh! Puede ser juguetona esa, ¿eh? Pues, brother, vamos a ver qué estadísticas total base tienen estos Pokémon. Y la verdad que el randomizado de hoy está siendo mágico. Está siendo una auténtica locura. Así que empezamos por la izquierda. El Pokémon de la izquierda tiene un total de 580 puntos en stat base. Si te dice algo raro, si no... Ok. Simplemente ok. El de la derecha, bueno, el de en medio, mejor dicho, es un Pokémon también bastante parecido porque tiene 580 puntos en stat base. O sea, la verdad que la suerte del randomizado de hoy está siendo muy curiosa. 580 y 580 de momento tienes. Vale. Me gusta, me gusta. Y a la derecha del todo tienes un Pokémon que ya no es tan parecido a los otros dos y tiene 570 de stat base. Que esos dos primeros Pokémon, aunque tengan 10 puntos más de base, no van a ser los elegidos. Me voy a quedar con 570, el elegido. Pues, brother, la verdad que como te decía, randomizado muy curioso porque antes ha salido Registeel con 580 puntos de stat base y ahora tenemos a Regi Ice y Regirock con 580. O sea, yo no sé las probabilidades que había de que pasara esto, pero a la derecha del todo te has quedado con un Pokémon muy interesante, quizás mucho mejor que Registeel y Regirock a pesar de tener 10 puntos menos. Y es que es un pedazo de Ferrosaco, brother. Ferrosaco tocho. ¿Quién era Ferrosaco, tío? El Paradox Delivir de este que tiene 200 de velocidad y 200 de ataque especial. Me gusta, me gusta. Ahí está. Llevo muy mala racha contra ti, de derrotas y tal. Hoy puede cambiar. Hoy puede ser el día. Vale. Ok. Vale. Vientito, hielo. Pase lo que pase, ya vas a ser más lento. Crítico. Crítico. Ok. Igualmente, Volcanoes es hiper rápido, entonces se roba por... ¡Intercambio! ¡Qué perro! ¡Qué alto perro! Vale, vale, vale. Lo único ahora, tú crees, Elia, es el lentorro. Digo, el lentorro, el que tiene... Sí, el inicio es lento. Chorro de vapor. ¡Mucho roe de vapor! ¡Uf! Vale. Y se come la valla. Nos comemos. Nos comemos la vallita. ¡Nyami, ñami! Vaya cidra. Ok. ¡Avalancha! Esto le va a picar a Volcanion. ¡Uf! A los dos. Es de hielo Ferrosaco. No me... ¡Uf! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Ay! ¡Muy buena! ¡Ay! ¡Ostras! No había caído para nada. Inicio lento, no pasa nada, no pasa nada. Mi Volcanion... Ya está tranquilito. O sea, y se habrán reseteado los turnos. Se habrán reseteado los turnos, imagino. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Hidro Bombón! ¡Dios! Lo que aguanta Regigigas, loco. ¡Oh! ¿Vale? ¡Qué papá! Ok. ¡Ay! ¡Ferrosaco lo evitó! ¡Qué perro! Ahí está. Creselia, qué cerro, tío. El Creselia ya rico, a ver, no sé qué. Vale. Nos curamos un poquito. Vale, vale, vale. Te salió la estrategia, ¿eh? Y no... Espérate. ¿Y por qué no atacó Volcanion? Ah, porque flinchéo. Porque retrocedió, brother. ¡Qué perro! Vale, 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 vale. Vale. Chorro de vapor creía que quemaba, tío. He metido ya cuatro. Ni una quemadura. Pensaba que quemaba, tío. Lo mismo estoy equivocándome con escaldar. Puede ser, no lo sé. ¡Uy! Cuidado. Pero te está ahí, ¿eh? Vale. Vamos a guardar al bebé. Lo mismo ya muero incluso, ¿no? Sí. Vale. No hay problema, no hay problema. Tato ready. Ok. Ok. Y fuerza lunar. Ok. Vale. Rejigigas es god, ¿eh? Si le quitas la habilidad, es bastante god. ¡Uy! Vamos a ver. Solecito, ¿no? Vamos a poner aquí un solecito ricolino. Que siempre viene bien. Solecito, ¿no? Y... Y... No me gusta ese sole. ¡Uy! Se vino Tera. Tera. Vamos a ver. Tera tontorrona. Uf. Esperando quizás a que tu creseria me meta un mumblas en la boca. No lo sé. ¿Quién sabe? Y vamos con el invite ígneo. Que con el sol y con todo... Va a hacer daño, ¿eh? Va a hacer daño. Ha picado. ¡No! Ha picado, ha picado. Igual te digo, bro, yo voy como también 15 segundos por delante tuyo, ¿eh? Creo. Porque ha muerto tu reyigigas hace media hora. Sí, me cago en todo. Sí, pero están como cargando los shaders. Sí. Pero bueno, bueno, bueno. Al menos estamos... Vale. Sí, sí, sí. ¿Aquí qué? Ya. ¡Dios! ¡Qué guapo! Exclusa de aire. Eso es bucle aire de toda la vida. Exclusa de aire. Hermano, los españolitos de verdad que... Los españolitos... Resiram. Ahí está. También se puede favorecer del... Del sol. Del sol. ¿Sí? Usa Tera en Rayquaza, imagino, ¿no? ¡Uh! Vale. Terita. De normal. Y va a ser el velocidad extrema de Rayquaza. Ok, vale. Ferrosaco fuera. No es mala. No es un mal turno para mí. No es un mal turno para mí. Y tienes vidasfera. ¡Uh! Calm Mind. Esto es un drama, ¿eh? Un rollo de que Cresselia me esté dando más asco. Ahora mismo es que me vuelvo loco. Sí, sí, sí. Vale, perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Y tiene absorbe agua ese cabrón ahora de habilidad, ¿sabes? O sea... Sí. Qué perro. Vale. Lo bueno es que es muy lento. Podemos hablar. Podemos negociar. Vamos a ver. En verdad, con esto creo que puedo, no sé si ganar, pero hacer mucho. Pero hay que jugar, chicos. Hemos venido a jugar. Vamos al lío. En V-Take 9 Coraiton. En V-Take 10. En V-Take 10. ¿No, bro? ¡Hostia! ¡Uh! Calculadísimo. Fuera Coraiton. Calculadísimo. Fuera Coraiton. ¡Uh! Dios. Pierde un poco de vida. No puede fallar. Bueno, no puede evitar porque absorbe agua. ¿Vale? Vale, 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 vale. ¿Cuántos Pokémon te quedan? Te queda algo detrás, ¿verdad? Y el Fuerza Lunar. GG. ¡Fuck! ¡Cash! Ese Cresselia cerdísimo. ¡Hostia! Sigue mi mala racha, ¿eh? Con las derrotas contra el Raii, tío. ¡Uf! Y hasta aquí el vídeo de iniciales del día de hoy. Espero que os recomiendo ahora mismo y tendréis en pantalla diferentes vídeos con otros formatos que han quedado muy divertidos. Además que os invito a dejar un buen like si te ha gustado este vídeo, seguirme para más contenido parecido y dejarme aquí abajo en los comentarios sugerencias para otros vídeos. ¡Suscríbete al canal!